Bueno, aquí te dejo ver los garbanzos cocinados en agua, cocidos en agua y le estoy quitando esa corteza de afuera para preparar un hummus riquísimo. Te lo dejo ver. Hola mi comunidad, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien, yo estoy bien, gracias a Dios. Yo saludo a todos con mucho amor, con mucho cariño y si hay personas nuevas, que algunas veces entran personas nuevas, os doy la muy bienvenida a este canal que es también el tuyo. ¿Qué es lo que quiero compartir con vosotros hoy? Quería hacer un hummus con garbanzos, aquí están, más o menos 400 gramos de garbanzos. Vamos a necesitar tahini, que lo hice hoy, lo vas a encontrar también en el canal, que hice también otro video sobre cómo preparar tahini, solamente la diferencia con este, que no tiene ningún ingrediente, solamente ajonjolí con aceite de oliva, yo lo hago con aceite de oliva, lo puedes hacer también con el aceite de girasol, lo único que tienes que hacer es moler los dos ingredientes y eso es todo, pero primeramente tienes que calentar el ajonjolí, un poquito. Si quieres saber más de eso, entra a mi canal y lo verás. Vas a necesitar pimienta roja, para el hummus, vas a necesitar el comino, yo le he añado un poquito de coriando, no hace falta, pero yo sí lo hago, necesita sal, y eso es todo. Y que no se me olvide el ingrediente más importante, el aceite de oliva, ¿ok? Bueno, voy a mezclar aquí todo, no sé si puedo poner todo de una vez, pero voy a probar. Si es de una vez mejor, voy a terminar antes. Y voy añadiendo los ingredientes, por ejemplo, un poquito de comino, una cuchara, más que suficiente, y voy esparciéndolo por todas partes, le voy a poner un poco de coriando, porque el coriando también es muy sano, y me encanta también el sabor, tiene muchos beneficios medicinales también. Le voy a añadir un poco de pimienta roja, yo como sabéis en un video, pero lo hago más por vosotros, para que sepáis más o menos, así, una cuchara de pimienta roja, porque me encanta también el hummus, la pimienta roja. Y se me olvidó un ingrediente que lo voy a traer ahora, voy a ponerle sal, un poco de sal, así, no mucho, porque tampoco queremos unos garbanzos muy salados. Y le voy a añadir un poco de, así por ojo, porque yo no mido, más o menos dos cucharas, voy a ver, o tres. Porque el aceite de oliva está muy bien, de utilizarlo en el hummus. Y voy a traer otro ingrediente que lo tengo afuera. Y le voy a añadir también, ajos. Yo los tengo macerados, mira, cuando están macerados, ya los tengo de, desde el agosto, hace bastante, porque yo hago bastante. Agosto del año pasado, en aceite de oliva lo puedes guardar bastante tiempo, también es una medicina con el aceite de oliva que tiene. Le puedes poner estos ajos macerados, pero si no tienes ajos macerados, jebón normalmente le puedes poner, yo le voy a añadir más, porque me gustan los ajos. No más. Ya está. Y son riquísimos. Le voy a poner un poco de aceite de, un poco de aceite de este macerado, porque tiene ajo, muy bueno, muy sano. Y yo voy a moler todos estos ingredientes. Cuando lo voy a moler todo, te lo dejo ver. Se me olvidó una cosa, que está pensando, el ingrediente también, muy importante, que es el tahini. Casi se me lo había olvidado. Le voy a poner, voy a, mira, este es el tahini que he preparado hoy. Porque siempre lo tengo en casa, lo puedes utilizar así con, comiendo todo con el pan, pero también en salsas, en, le da, un sabor riquísimo. Lo tienes que probar. Bueno, yo creo que es bastante tahini lo que le puse. Tampoco hay que ponerle mucho, mucho. Más que suficiente esto. Bueno, voy a molerlo y vuelvo. También lo que te puedo decir, porque yo lo estoy preparando ahora el hummus, que algunas veces se pone espeso, lo que le puedes añadir es un poco de agua de antemano calentada, que sea tibia. Y le añades un poquito, así para que se mezcle muy bien. ¿Ok? Bueno, aquí está el hummus, ya terminado. Lo he puesto en un tarro de cristal. Y le puedes poner también una etiqueta. Así que ha salido riquísimo. Yo lo probé. Y lo puedes guardar en la nevera. Yo le añadí también, que es una opción, muy, muy poco de orégano, porque el orégano conserva estas cosas más. Y lo puedes guardar en la nevera hasta dos semanas. Pero si lo vas a consumir ese mismo día, no pasa nada, no hace falta tampoco. Yo le voy a poner sí una etiqueta. Eso es muy importante para saber el dato el día que lo has preparado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. De todas maneras, yo os voy a despedir de vosotros, con mucho amor, con mucho cariño. Y hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.